Angélica Rivera reaparece en boda luciendo vestido floreado tras divorcio. El tema de la separación oficial entre el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y la actriz Angélica Rivera trajo consigo diferentes puntos de vista. El más reciente se relacionó con la reaparición de la famosa en una boda. Después de que Enrique Peña Nieto anunció la consumación del divorcio, Angélica Rivera reapareció en un evento lleno de amor con un hermoso vestido, prenda con la que dejó entrever que se encuentra de maravilla y lista para estar en su ciudad. Los portales de espectáculos como Soy Carmen y Quién revelaron que Angélica Rivera se encuentra en el mejor momento, y lo demostró cuando se vio feliz en la fiesta de Macarena Valle y Francisco Meochi. La boda se celebró en el Jardín Maita, localizado al interior del lienzo Charro, en la avenida Constituyente de la Ciudad de México. De acuerdo con la fotografía difundida por la página Quién, se logró apreciar a Angélica Rivera hablando y viéndose feliz junto con Rosaura y otros invitados al evento, con lo que se pensó que ella dejó atrás a Enrique Peña Nieto. Con el propósito de presumir su belleza, la actriz Angélica Rivera seleccionó un vestido manga larga en tono negro con estampado de rosas, eligiendo una culeta para su peinado, razón que le hiciera un verse de maravilla. Hay que recordar que Angélica Rivera desapareció del mapa tras el funeral de Alfredo de Manso González, padre del gobernador del Estado de México, lugar al que acudió de la mano de Enrique Peña Nieto. Después de lo ocurrido, Angélica Rivera salió de indefensa propia en las redes sociales cuando explotó la noticia sobre la supuesta nueva conquista de Enrique Peña Nieto en Madrid, España. Inclusive, surgieron rumores sobre la cantidad que ganó Angélica Rivera después del divorcio, momento en el que se dijo que Enrique Peña Nieto le entregó lo equivalente a un año de pensión a su ex-mujer, rodando entre los 50 mil pesos mensuales y una pequeña propiedad. Por el momento, Angélica Rivera no se ha pronunciado al respecto en relación con lo que aparentemente recibió tras su divorcio, por lo que seguramente los medios de comunicación la buscarán para conocer su versión de los hechos. Fotografía, Instagram y ¿Quién? Con información de ¿Quién? Soy Carmen y LNN. Money of course! Money of course! Y decisión de que se lo hiciera el virus de la mayor cantidad de nesqu SHIPP. Y una